Saluditos para mi compa Enrique Pérez y para Cándido Pérez también, compadre. Ándale, para él va. Y para los Miranda. Y échale, compadre. En 1911 les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también Un jueves 20 de abril como a las 3 de la tarde Murió don Mariano Pérez en las manos de un cobarde Fue don Don Rico de Luna el que la mecha prendió Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Carreras tan desgraciadas Esas carreras de cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Isidro Pérez decía Nos pegaron a la mala Si hubiera hablado el derecho Otro gallo les cantara Mariano Pérez decía No hay más hizo en sus razones Yo también muero en la raya No soy crea de correlones Chicos Y un saludo para mi compadre Mi compadre Mi compadre Que le están entrando pero con todo el aplauso Isidro calló pa'l sur, pa'l norte calló Jesús Mariano pa'l oriente como formando una cruz Vuela y vuela palomita, vuela paloma querida Dile al padre de los Pérez que aquí terminó su vida